El 11 de octubre, hice su diagnóstico oficial, que es un osteosarcoma. El Estefano tiene el cáncer en grado 3, con un tumor de 10 centímetros, que ya ha sido reducido con su quimio en un 80%. Lo más difícil para él, no poder tomar un balón. El Estefano ha sido lo más duro. Es la pregunta que siempre me hace, si va a poder jugar. Lo que tratamos nosotros es generar una experiencia, no solamente entregar algo en materia, sino que el niño de verdad vio un sueño, vio una experiencia que le quede para siempre. Falabella, a través de Comunicaciones Retake, buscó reclutes de colaboradores de Falabella y en ellos formó equipo. Algunos hicieron la idea, por ejemplo, de generar un video. También las chicas que fueron a buscar el saludo de jugador de Católica, Saavedra. También con la gran ayuda de Arturo Vidal, que nos donó esta camiseta firmada y autografiada por varios jugadores de la selección chilena. Y obviamente todo eso se encaminó para cumplir el deseo de Estefano junto a Michael Wich. Se agradece de todas maneras que Falabella esté con nosotros, porque necesitamos Falabella y muchos más. Es buenísimo porque de alguna forma nosotros vamos contagiando esta magia, porque te la pueden contar y no es lo mismo vivirlo. Quiero agradecerles de forma muy personal a todos los trabajadores, de todo el equipo que está compuesto por Falabella. Muchas gracias. Me pareció muy lindo, todos los regalos bonitos, el trato que me han dado igual bonito. Muchas gracias por lo que hicieron por mí y éxitos.